A través de la historia de nuestra vida, mientras somos niños, jóvenes, adolescentes y luego adultos, estamos recibiendo muchísimos estímulos del ambiente. Estos estímulos del ambiente son trabajados a partir de nuestras relaciones con los profesores, con los docentes, con los compañeros, con la sociedad, obviamente con nuestros maestros, y estos estímulos nos marcan, nos van desarrollando estructuras cognitivas que no son implantadas por la educación. En muchas ocasiones, estas estructuras cognitivas son implantadas por la relación con otros seres humanos. Por ejemplo, los padres racistas implantan una estructura cognitiva en el cerebro de sus hijos que es el racismo. Ningún niño nace racista. Una estructura como, por ejemplo, el odio a los migrantes, es una estructura implantada por seres humanos que educaron a ese niño, a ese joven o a ese adulto, en una cultura en la que se acostumbra a rechazar todo lo que no sea personalmente nuestro. Los filtros mentales son esas estructuras, que para la educación resultan negativos porque los chicos nos llegan ya con muchos filtros mentales a las aulas. Tal vez algunos de estos filtros puedan ser enumerados en esta lista, que sin ser extensa trata de ser lo más representativa con los filtros que usualmente vemos en la universidad o en la vida misma. Estos filtros son implantados, son producto de la educación, de la formación, de la cercanía de seres humanos que ven esto como alternativa para que los chicos aprendan. Algunos de estos filtros pueden resultar útiles para ciertos objetivos, pero otros definitivamente en la relación humana y en el aprendizaje no resultan útiles. Lo importante sería que los niños y los jóvenes y los adultos se den cuenta de su existencia más que de la simple exclusión del filtro. Víctor Frankel le llamaría neurosis noógenas, o sea, neurosis por aprendizaje. Veamos algunos de ellos. La polarización de la mente. ¿Ha notado usted, amigo, que hay chicos en su colegio o en su universidad que llega pensando que el mundo es en blanco y negro? Que no existe una tercera vía. Que o estás conmigo o estás contra mí. Esas personas tienen un filtro instalado que se llama polarización de la mente. ¿Ayuda esto al aprendizaje y a la convivencia humana? Hay otro filtro como el egocentrismo. Eso también es aprendido, es instalado previamente. Filtros como la rigidez mental, el parcialismo, la ubicación en el tiempo. Hay personas que piensan que los valores no existen y que todo fue mejor en el siglo XIX, XX, y que todo ha desaparecido ahora. Hay gente que vive en el pasado, eso es un filtro instalado. Hay gente que vive en el futuro pensando que sólo cuando tenga dinero se casará, o que en algún día, o algún día cambian a su suerte, como dice la canción. Filtros como, por ejemplo, la visión de túnel, que habla por sí solo el nombrecito, ¿no verdad? Personas incapaces de ver otra cosa que no sea a través de la claridad del túnel, nada más. La soberbia está en el penúltimo sitio, pero no por eso la menos importante. La soberbia es un filtro mental instalado, que no permite al soberbio valorar otros puntos de vista, ni creer que haya otro que tenga una idea mejor que la suya. La soberbia intelectual ha destruido países, ha destruido naciones, ha dañado la relación familiar. La soberbia es un filtro instalado en el cerebro. Y cuando hablamos de estudiantes en colegios o en universidades, hay un filtro que se nota constantemente en la interacción entre profesores y alumnos, que es el sí, pero. Muchos estudiantes que llegan a la universidad o en los mismos colegios, acostumbran a poner obstáculos permanentemente al conocimiento. Y por más que tú, un compañero o tú mismo, profesor, le estés diciendo un criterio, siempre hay un sí, pero, que detiene el avance del conocimiento o de la ciencia. El sí, pero, es un preámbulo al desarrollo de una mentalidad ciertamente cerrada a la banda, como se dice en los países sudamericanos, y que no permite visualizar otras cosas que no sean a través de estos filtros. ¿Verdad que es factible estudiarlos y necesario corregirlos?